Atentos ahora porque hacemos un repaso a las principales citas de este próximo fin de semana, aquellas que derivan de la programación cultural del Ayuntamiento y también a otras organizadas por asociaciones e instituciones locales y que ofrecen oportunidades de ocio ahora en verano. Es el caso del pase de modelos de traje de flamenca o el concierto de hip hop, por ejemplo. Sin embargo, el temporal de Levante impide nuevamente que la Asociación de Amigos de la Playa Chica logre desarrollar su tradicional y esperada travesía a nado de la Playa Chica. Finalmente no ha podido ser tampoco este fin de semana. La Asociación de Amigos de la Playa Chica, en colaboración con la Delegación Municipal de Deportes, vuelve a posponer otra de sus actividades estrella del verano. Se trata de la travesía a nado de la Playa Chica. El temporal de Levante, que se espera para el próximo domingo, imposibilita el desarrollo de las dos pruebas que componen el evento. La organización ha decidido dejarlo para el próximo domingo. El Casino Tarifeño organiza también para este fin de semana un pase de modelos de traje de flamenca. Los atuendos son de la firma Arte y Salero y se dejarán ver hasta 40 diseños distintos repartidos entre trajes masculinos, niños y mujeres. Esta cita con la moda es para las 9 y media de la noche de mañana sábado. Las citas oficiales, sin embargo, llegan con el concierto de hip hop para mañana sábado en el Estadio Municipal López Púa, organizado por la empresa Creativa Producciones y de la mano de la Delegación Municipal de Música. En esta cita participan grupos como Hablando en Plata, Duo Key, Elfo Mega, Múltiple Sonora y otros. La entrada en venta anticipada supone unos 20 euros. En taquilla serán 24 euros. Por otro lado, están las citas en el mismo Paseo de la Alameda. Mañana sábado estará el Festival Siete Soles, Siete Lunas con Lucía Ruival y Tito Alcedo. A partir de las 10 y media de la noche, el domingo, día 8 de agosto, estará dedicado al flamenco con el cuadro de Noelia Sabarea, también a las 10 y media. Estas citas están programadas por la Delegación Municipal de Cultura. Damos un repaso en titulares a las noticias más destacadas del día de hoy. El fuerte viento de Levante no es un inconveniente ya para aquellos que quieren arriesgarse en cruzar el estrecho. La salvamar Alcaid rescataba esta mañana en alta mar a una expedición de siete inmigrantes sus saharianos. El fotógrafo tarifeño Paco Ruiz ha inaugurado hoy su muestra de 100 imágenes en el edificio municipal de exposiciones La Cárcel Real. Sus tradicionales montajes cazan ahora con otros rincones emblemáticos de la ciudad que permanecerán expuestos hasta el día 15 de agosto. El escenario del Paseo de la Alameda con jazz y flamenco, el concierto de hip hop en el estadio de fútbol y un pase de moda flamenca componen parte de la oferta de ocio para el fin de semana. Por otro lado, los amigos de la playa chica tienen que posponer la travesía enado que cada año organizan en el mes de agosto. El temporal de Levante vuelve a ser la causa. Esto era todo lo que teníamos que contarles en el día de hoy. Estaremos con todos ustedes el próximo lunes de la mano del compañero José Manuel Ulloa. Nada más. Gracias por su atención y que pasen un buen fin de semana. Adiós. Adiós.